El día de hoy vamos a hacer lo que se llama kayak en el canal de Panamá, dentro de lo que es el lago Gatún, que es el agua artificial, que suple de agua al canal de Panamá. Hola amigos de Oxígeno, soy Javi, estoy en el Parque Nacional de Chagres, estoy disfrutando de una experiencia única, que es la combinación de rafting en el río Chagres, pero accediendo hasta aquí en helicóptero, lo que podríamos llamar heli-rafting, nos han traído en helicóptero un vuelo de 10 minutos precioso por una selva totalmente salvaje, sobrevolando un lago y luego nos hemos metido, el helicóptero se mete en el cañón, un espectáculo, un espectáculo y bueno, y ahora nos queda el río, el descenso del río, que son rápidos de clase 3. Hoy en día nos encontramos en lo que es Boquete 3-3, estamos en el sendero de los puentes colgantes, tenemos 6 puentes colgantes y 7 senderos. Actualmente nos encontramos en el puente más alto de todo el recorrido. Acá les vamos a hablar de lo que es flora, fauna y lo que podemos encontrar en este tipo de Boquete.